No se porque me anda muy largo Victoria, esto es Victoria ¡Victoria, vamos! Hey, que tal a todos, aquí Lordy Ninchero Nuevo gameplay de Happy Wheels Y bueno chicos, ya estoy de vuelta, después son los niveles más votados De la semana, así que seguramente tengamos Muy buenos niveles, así que bueno Jugamos al mejor, se supone Y a ver, este lanzador de machetes Vamos, esto, pan de cada día Me encantan los machetes porque Madre mía, en serio ya ha ganado Me encanta los machetes porque es mucho más fácil Que las espadas, la verdad, porque las espadas te terminas pinchando A ver, esto Que eso es como en plano obstáculos Y no sé por qué pone neón, a ver Pa, 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 vale Un poquito de spam, que nunca está de más Bueno, realmente está bien porque Pues, si él ha creado el nivel Pues está bien que haga spam de su propio canal Así que bueno, no lo veo mal Y a ver qué, bottle run, vale Esto vamos, lo pasó todos los días A ver, vale, frenamos Uy, vale Vale, caída de vidrio Vale, esto facilito, ah Vamos, esto lo hago todos los días Cuando me levanto Vale, por aquí Ta, ta, ta Ta, ta, ta Vale, hay que tener cuidado con no pincharse la cabeza Mierda, la La, esta cosa de gravedad Madre mía, mi espalda Vale, bajamos por la Ola de De neón Y, victoria Uh, de cabeza Vale, perfecto Ha estado bien ese nivel Y, a ver Ba, ba, ba Ba, 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 ba Es que en serio Hay muchos niveles Eh, buenos La verdad Porque, eh Bueno, se supone que son Los mejores de la semana Es cierto que cuando uno pone Los mejores del día Hay niveles que Que dejan que desear Pero Pero eso no La verdad Vale He terminado pillando ahí Pero bueno Vale, de nuevo Me agarro aquí Vale, pasamos Perfecto Qué manera de De lanzarse Te quieres agarrar En serio Mi cajo En todo Vale Por aquí Uh, madre mía ¿Y por qué me balas? No lo sé Me agarro Perfecto Madre mía Vale, por aquí Vale Tengo mucho frío Ahora mismo Pues en Chile estamos en invierno Y es normal que haga frío Pero la verdad es que hoy Hace un frío que te cagas Ah Uh Bueno, encima Mi PC A pesar de que está ardiendo Porque mi PC siempre está Ardiendo Básicamente Eh, así Todo tengo frío Y tengo las manos frías Así que bueno Vale Quizás eso afecte En mi rendimiento Porque la verdad es que No me puedo pasar este nivel Vale Por aquí Vale, no Por favor agárrate Agárrate Vale, justito Uh Vale Ahora, esta es la buena Esta es la buena Vale, por aquí Me agarro Perfecto Atención 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 Vale, por aquí En serio ¿Cómo se me puede romper un brazo ahí? Es que no No entiendo Vale, por aquí Hacemos la bola La bola Victoria Victoria Esto es Victoria Vale, Victoria Victoria Vamos Perfecto Gracias por jugar Gracias a ti A ver Eh, lanzador de espadas Verde A ver Papá Papá Vale Esto Vamos Vale Tengo que matar al de atrás Para ganar Pero Me gustaría Me gustaría matar a los Uy Que casi Me pincho Vale Y a ver si puedo matar a ese Madre mía Que tiro Que tiro Si lo llego a ganar Uh, por favor Esto está complicado La verdad Pero Uh, no imposible Uh, madre mía Como me he salvado ahí Por favor Por favor Por favor Vamos Dije Vamos Agarra No En serio Me cago Esto aquí Vale Este Al Indiana Jones Bueno No le voy a nadie Y este Para el de atrás Bueno La gorda Ahí está Ahí Vamos No Me cago En serio No Por favor No te pinches No 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 Por favor Agárrala Agárrala Vale Atención Que lo agarro Lo agarro nuevo No Que lo voy a agarrar Fuera este nivel A ver Papá Papá Lanzador de pelotas Mis favoritos Bueno No sé si Entre los Rob swing Y los lanzadores de pelotas Cual será mi favorito Pero Me lo paso muy bien Ah Increíble No sé cómo Pero he terminado Con una jabalina En la cabeza Vale Tres pelotas más Win Vamos Madre mía A ver Ah está Tatatá Papá No me gusta jugar Los don't move Porque no hago nada Básicamente O sea No te tienes que mover Si bien los niveles Están muy bien Pero O sea Quien va a querer ver Un gameplay Donde no hago nada Básicamente Increíble Vale Esto No lo había visto Nunco Nunco No lo había visto Nunca Madre mía Voy a poner Nunco Como el título Del video No lo había visto Nunca Y es como En plan Pues Lanzador de pelotas Misterioso O sea que no sabes Que es lo que me toca Vale Ahí me dice Todas las muertes En serio Me cago ¿Cuál será la victoria? No lo sé Me muero Me muero Increíble Madre mía Si llego Si llego A ganar esto Vamos Me corono En serio Una muerte En serio Me cago Va Por favor Vale Tres cabezas ¿Qué? ¿Qué? Vale En serio Una muerte Me cago ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la maldita victoria? A ver Va O sea que me ha caído Ah No me he enterado No me he enterado De lo que ha pasado ahí Lo juro No me he enterado A ver Logo quiz Madre mía Si es que yo soy un fan De los logos Realmente A ver Pa 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 Vale chicos Ya estamos aquí Como siempre No me cargan los niveles Y a la segunda Por si me cargan Vale Vale Me he salido De la cosa Vale Esto Vamos Es que si es cierto No me lo sé Vamos Vamos Facebook Aquí Esto Google Yo creo que Google ¿No? Sí Perfecto Vale Esto claramente Youtube O sea Si no me sé Si no me sé este logo Vamos Me retiro de Youtube Pero bueno A ver Ah Me he quedado sin piernas O sea Es que te cagas En la suerte O sea Podría haber hecho Que se yo Un amortiguador este Para Para que no pasara esto Vale Facebook Vale Y ahora Google Que yo me acuerdo De este Porque es el logo Creo que es el logo De Google En móviles Así que bueno Vale Youtube Que es el nuevo logo Que lo sacaron este año Y a ver aquí Adidas Claramente Adidas 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 Vale Esto Audi Audi Madre mía Así que soy El rey de los logos Bueno realmente Cualquiera sabe esto Vale Esto Android Claramente Aparte yo justo Tengo un Android Como soy pobre No tengo iPhone Entonces pues Tengo un Android A ver Acá Esto es Skrillex Vamos que me lo sé Coca-Cola No Skrillex Saltamos Madre mía Este nivel me gusta Victoria Vamos Quiero jugar otro A ver Robeswing Madre mía Con este A ver No sé qué pasa hoy Que no me cargan los niveles Pero bueno Uff Vale Perfecto 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 Bueno más que no me cargan Me sale la pantalla azul Durante mucho rato Así que bueno No sé si los servidores Estarán pasando algo Me están robando internet O algo por el estilo En serio En serio Si estaba al lado La victoria Madre mía Vale Uff Me agarro Madre mía Sin una pierna Increíble Me agarro aquí Me agarro Vale Perfecto 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 Los lanzamos Me agarro Madre mía Que profesionalismo Uy Ya pensaba que Que me moría Vale Mi primer Robeswing Dice acá No Ya he jugado mucho Swing Así que jugamos Este 99% Imposible A ver si me lo paso Esto vamos Que me lo paso Bueno Igual me reviento Vale Sigo vivo Sigo vivo Técnicamente Ese es mi torso A ver A ver si puedo tirar esto No, no puedo No puedo ¿Cierto? Uy Si me lanzo Me pincho Vale Vale, vale, vale Me lanzo Victoria Victoria No sé por qué Me anda muy La Victoria Victoria Vamos Madre mía Y bueno chicos Espero les haya gustado Este gameplay De Happy Wheels Así que dejar un like Ya saben que Apoya mucho Al video Comentar cualquier cosa Compartir el canal Con sus amigos Que me ayudaría Muchísimo Así que nada chicos Yo me voy despidiendo Un saludito Y nos vemos chicos Adiós Adiós